Este fin de semana, la Organización Ambientalista Mundial Greenpeace presentó el manifiesto de la revolución urbana en la Ciudad de México, cuyo objetivo es impactar a las autoridades mexicanas de la importancia de destinar recursos para generar movilidad sustentable y así mejorar la calidad de aire de las ciudades más contaminadas del país. Por cierto, en este reporte, Guadalajara se encuentra entre las siete ciudades con problemas de emergencia climática. La actriz y activista ambiental Sophie Alexander participó en un monitoreo ciudadano en las ciudades más contaminadas del país, entre ellas la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Puebla, Pachuca y Querétaro, donde el informe final documenta los escasos resultados en materia de desarrollo sustentable, ya que la prioridad sigue siendo la infraestructura para el automóvil y no para mejorar el transporte público o la movilidad sustentable. Habla Sophie Alexander, actriz y ambientalista de Greenpeace México. Estos monitoreos que se alcanzaron a realizar en estas siete ciudades, Guadalajara una de ellas, altamente contaminada, mira, algunas de estas siete ciudades tienen presupuesto nulo por parte del presupuesto designado federal, federal, nulo a transporte público. O sea, hay algunos, en promedio estamos hablando de que, digamos, del 70 al 80% del presupuesto federal se designa a automóvil privado, o sea, o automóvil, o sea, es decir, no movilidad sustentable. No movilidad sustentable. Bueno, déjate el transporte público, o sea, déjate que sea sustentable. Transporte público, ¿no? O sea, transporte masivo, bueno, estamos hablando de que en estas siete ciudades y en general en la República Mexicana estamos hablando de un 20, 25% de ese presupuesto y en algunas ciudades es nulo. La actriz y ambientalista de Greenpeace México señaló la poca importancia que se le dan a las autoridades para mejorar las condiciones ambientales, ya que la prioridad continúa siendo la infraestructura para el automóvil y no para subir al automovilista a un transporte público, lo que ayudaría a combatir el cambio climático. Lo que hacen de hacer los gobernantes es dar por el lado de los, de los, digamos, de la coyuntura. A ver, ahorita, ahorita se desolvida, a ver, en mayo tuvimos una contingencia mental tremenda, pero ya para junio se le olvida a la gente, pues sí, porque hay tantas emergencias que hay otras cosas que resolver, ¿no? Entonces, claro, el problema es que no es prioridad en las agendas. En el manifiesto por la revolución urbana, se exige a las autoridades un pacto para la transformación de una movilidad digna, segura y sustentable. Desde la Ciudad de México, Señal Informativa, Henry Saldaña.